Te invitamos a participar en el acto de instalación pública del XIV Congreso del Partido Comunista de Venezuela. Desde las 10 de la mañana en sala plenaria de Parque Central. Con la clase obrera y el pueblo trabajador para la toma del poder. El Partido Comunista de Venezuela. 80 años de lucha por el socialismo. Acompáñanos este jueves 4 de agosto desde las 10 de la mañana en sala plenaria de Parque Central. Por una nueva correlación de fuerzas para profundizar la liberación nacional en la perspectiva socialista. Construyendo el Frente Amplio Nacional Patriótico, la dirección colectiva de la revolución. Acompáñanos este jueves 4 de agosto desde las 10 de la mañana en sala plenaria de Parque Central. Asiste.